This ain't okay Ok chicas, les voy a dar un ticcito de cómo desinfectar sus fresas Yo lo que hago es que las pongo aquí en un bolsito Les pongo agüita Les doy dos o tres enjuagaditas con agua antes de ponerlas aquí Y ya que les salió casi toda la tierrita que traen eso Les pongo en un vaso Y pongo, tiene siendo como una cucharadita de vinagre Un chorrito nada más Y se lo vaciamos Lo disolvemos bien en un vaso Y se lo vaciamos aquí a la fresa Y le damos una ligera movidita Hasta abajo que sea un perdimiento ordinario Y las dejamos aquí durante 10 minutos No queda con sabor a vinagre No queda con sabor a vinagre Ni nada de eso Quedan pues bien normales Y bien desinfectadas Así que aquí las vamos a dejar en reposo 10 minutos Para después venir enjuagarlas de nuevo Destoparlas y guardarlas Bien desinfectadas toallitas de papel absorbente. Yo uso la misma cajita, nada más la lavé. Coloco las toallitas de papel absorbente abajo y encima voy colocando todas las fresas para las fresas que voy a dejar sin congelar. Me ayuda mucho a mantenerlas frescas y que no se echen a perder porque como el papel absorbente está absorbiendo todo el líquido que están soltando, pues la fresa dura mucho más tiempo. Buena y bonita. Y para las fresas que voy a congelar las destupo con una cucharita bien fácil y no lastimo así mis dedos. Solo meto lo que es la cucharita en el tupito y se dale fácilmente. Y las estoy colocando en una bolsa ziplot para congelar que me ayuda mucho a mantener la fresa. Y pues este es el tipsito del día de hoy, chicas. Espero les sirva y les ayude a mantener sus fresas frescas bonitas para cualquier hora que las necesiten. Ya sabes, si te gustan los videitos que les subo aquí cada semanita, no olvides suscribirte al canal aquí abajito en letras rojas donde dice suscribir. Por echar la campanita para que cada que vengamos con un nuevo mitotito, pues estamos aquí todas juntas chismorriando. Gracias por vernos, besos, bendiciones y las miro el próximo beito. Bye, hasta la próxima.